Lo que pasa es, hermano, que ellos grabaron la canción desde el comienzo. Había algo antes de empezar la canción Hablado, porque eso era como una poesía en lengua negroide que decía, ya llegó a la ranchería quien tenía que llegar, la negra más buena moza de la joya en la caña. Dicen que tiene un melado que nadie la puede igualar. Y en su patrón remeneo que a los hombres, ay papá, y ahí comienza. En un baile antillano que estaba calentado, un negro muy gracioso que sí estaba alegrao. Jaló la negra rosa con deseo de bailar y ella dijo al mulato que no podía danzar. Su cuerpo estaba frío, acababa de entrar y pa' ella era sagrado, su bailao natura. Tenía que sentir hondo de los cueros el tumbao, tenía que sentir hondo de los cueros el tumbao. Y a petición su cuerpo responder su llamao, y a petición su cuerpo responder su llamao. Ay, mira cómo baila la negra, cuando le hacen la ronda se alegra y se va por ahí. En un baile antillano estaba calentado, un negro muy gracioso que sí estaba alegrao. Anda la negra rosa con deseo de bailar y ella dijo al mulato que no podía danzar. Su cuerpo estaba frío, acababa de entrar y pa' ella era sagrado, su bailao natural. Tenía que sentir hondo de los cueros el tumbao, tenía que sentir hondo de los cueros el tumbao. Mira cómo baila su cuerpo responder su llamao, y a petición su cuerpo responder su llamao. Ay, mira cómo baila la negra, cuando le hacen la ronda se alegra. Ella trago su alegría, de la frica su rumba. Ay, mira cómo siente cuando suena el batalla. Ay, mira cómo siente cuando suenen los cueros el tumbao. Ay, mira cómo baila el cuerpo responder su llamao. Y a petición su cuerpo responder su llamao. Ay, mira cómo baila la negra, cuando le hacen la ronda se alegra. Ella trago su alegría, de la frica su rumba. Ay, mira cómo baila la negra, cuando le hacen la ronda se alegra. Y a petición su cuerpo responder su llamao. Y a petición su cuerpo responder su llamao. Que baila la negra rosa. Que lo mira cómo baila esa negra. Eso es lo que se llama un amor en el cendio. Dale cintura, dale cintura morena ahí. Ay, mira cómo baila la negra, cuando le hacen la ronda. La arena, ella trago su alegría, de la frica su rumba. La arena, ay, mira cómo siente cuando suene el batalla. La ronda, ay, mira cómo siente cuando suenen los cueros. La arena, ay, mira cómo baila la negra, cuando le hacen la ronda. Cómo baila. Y a petición su cuerpo responder su llamao. Y a petición su cuerpo responder su llamao. Que baila la negra rosa. La arena, ay, mira cómo baila la negra. Y a petición su cuerpo responder su llamao. Y a petición su cuerpo responder su llamao. La arena, ay, mira cómo baila la negra. Ese es uno de mis mejores éxitos, querido. A pesar de que quizás no es la canción mía que me has escuchado y que no tuve el éxito quizás esperado, pero esa es una de mis mejores canciones, ¿verdad que sí? Gracias. 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 Gracias.